Hola a todos, mi nombre es Kim de Suter y el video de hoy es básicamente contarles cuánto es la duración de cada producto y no solo de maquillaje sino también de los productos que ustedes se ponen en su cuerpo Esto es demasiado importante que ustedes lo sepan porque por más que el productor de pronto no se vea dañado Es súper malo que ustedes se lo pongan o se lo apliquen porque les puede salir una infección si digamos las sombras ya tienen más de X tiempo Les puede salir una infección en los ojos o en los labios entonces para que tengan súper en cuenta esto Y ahora vamos a empezar Vamos a empezar con la base que digamos esta sí tiene escrito cuántos meses dura Acá sale 24M en un frasquito y esa es la duración del producto Entonces esta dura dos años, de uno a dos años depende la base que ustedes compren Entonces siempre buscar aquí el dibujito del frasquito y cuántos meses dura Luego viene el corrector Pues depende el que ustedes tengan Por ejemplo este no tiene cuánto tiempo dura Pero se sabe que los correctores duran máximo un año Igual no sé si ustedes de pronto busquen en su corrector tal vez si diga cuánto dura pero normalmente duran un año Ahora tenemos un labial Digamos yo tengo este labial de NYX Pero normalmente los labiales duran de uno a dos años Y este por ejemplo dice que dura un año nada más El siguiente producto son las sombras Las líquidas normalmente duran un año Y estas por ejemplo de MAC duran dos años No dice pero las sombras así en pompito duran dos años Ahora el lápiz de ojos que dura tres años Esto sí nos dura una eternidad Y por ejemplo a mí que yo casi no uso delineador de ojos me podría durar ocho años Aquí dice también que dura 36 meses Y estos pues no sé de pronto si ustedes compran uno y dice que menos Pero igual siempre duran tres años y hasta más Ahora esta es la pestañina o máscara No sé si este tiene cuánto tiempo dura porque ya está muy desgastadito Entonces ya se le borraron todas las letras Pero dice que las máscaras normalmente duran tres años Igual nunca les va a durar eso porque esto es lo que más gastamos Y esto se acaba muy rápido y se seca muy rápido Entonces pues sí dura tres años pero nunca va a durar eso Los polvos por ejemplo duran dos años Estos de MAC no especifican cuánto duran O sea que es mejor gastarlos antes de los dos años y no volverlos a usar Porque ya saben que se nos puede irritar la piel Es mejor no usarlos después del tiempo que se debe Los rubores duran dos años también O sea lo que quiere decir que todas las cosas en polvo Como las sombras y todo eso duran dos años Y este que son de Inglot no dice cuánto duran O sea que después de los dos años también es mejor no volverlos a usar Los esmaltes duran un año y este dice acá que dura 12 meses O sea un año Digamos yo tengo muchos esmaltes que tienen más de un año Pero pues dicen que no es bueno usarlos después del año No sé, mejor no los usen después Boten todos sus esmaltes Los productos de cuidado de la piel Como antiacné para rejuvenecer Para que no nos arruguemos y esas cosas Normalmente duran solamente un año Pero este que es como un tónico Dice que dura 24 meses O sea dos años Y este igual Dos años Y este también dos años Lo que yo les estoy diciendo es como por lo general Por eso ustedes se deben cerciorar en el paquetico Ahí dice siempre cuánto dura Por otro lado tenemos el shampoo y el acondicionador Normalmente 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 duran tres años Pero estos que yo tengo duran un año y medio ¿Ven? Estos duran menos de lo que podría durar un shampoo o acondicionador normal Bueno, les repito que yo estoy haciendo este video porque me parece demasiado importante No porque sí De verdad que incluso a mí me ha pasado que a veces tengo unos polvos O de hecho unas sombras que tienen tres años y nunca pienso como Uy, esto ya está vencido porque es que no se ven dañados Entonces uno cree que siguen buenos Pero no, de verdad pónganle mucho cuidado porque su piel es su cara, es su cuerpo Y se tienen que cuidar demasiado Bueno, y antes de terminar yo les quiero hacer como una sugerencia Es una aplicación muy chévere que encontré en mi celular Y creo que para todas las mujeres es algo muy práctico Solamente lo voy a hacer porque la llevo usando como dos o tres meses Y me pareció tan chévere que de verdad quiero compartírselos Porque es algo demasiado práctico para todas las mujeres No solo para mí, sino que en serio Entonces la van a bajar y van a decir como Ella tenía razón, está muy chévere, muy práctico No se tienen que mover de sus casas Y es precisamente para los días de nuestra regla menstruación periodo La aplicación se llama Elia Sirve para iPhone, Android Y pues básicamente ¿Qué es? Es bajarse la aplicación, registrarse Ponen como todos sus datos, su dirección Cuántos días dura su ciclo O sea, pues por ejemplo mi ciclo dura 28 días El de algunos durará 20, el de algunos durará 32 O sea, se suscriben, ponen sus datos Y ahí les van a poner como un carrito de mercado Donde ustedes pueden pedir lo que quieran Y ya pues simplemente yo les quería contar eso Porque estoy enamorada de esa aplicación Tampoco olviden seguirme en todas mis redes sociales Y suscribirse en este canal Ponerle like, compartir y comentar Y hacer de todo Y nos vemos el próximo miércoles en otro video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!